Denle al pueblo Vamos a sacar esta gente al aire que está loco por hablar en el programa hoy Tira pa'lante Hola Buenas Hola José David, ¿cómo están? Bien ¿Cómo le va? Bien, ready Mira David, tú dices el charlatán dueño del negocio dando declaraciones No, yo te lo digo Yo no lo tengo ¿Qué le dijo? Ah, pues él dijo, actualmente te voy a decir lo que él dijo Eso pasó porque él no estaba ahí Porque él supuestamente tiene una gente en la montaña con unos boquitos Que le dicen Ahí ve el río Botao, ahí ve el río Botao Tú estás relajando Eso Pero él se había que amarrarlo como un chivo cojudo ahí inmediatamente preso En el Wiwi de la Vega, él lo dice En la declaración de que eso pasó porque él no estuvo ahí Que la gente de arriba no informa a los de abajo Diablo, oye, ¿en manos de quién está la seguridad de la gente, del ciudadano en este país? O sea que Tigre tiene, porque yo te dije a ti Su negocio y su boquito Es que le ha pasado varias veces Claro, pero él tiene una gente allá arriba Que le da un menudo y por el boquito que él te va botado el río, el río va botado Poniendo en riesgo la integridad de la salud y la vida Señor director Una pifia ahora mismo Una pifia Una cosita de 200 millones de pesos Me dijo un amigo que lo andaba buscando y nunca lo encontró Nunca le contactó el teléfono ni los mensajes Adoco denuncia Que Alberto Rodríguez, el del IDFI Declaró de urgencia juegos escolares para favorecer a oferente determinado Tú sabes cuál es el oferente que quieren favorecer a la ex ministra de la juventud No Kimberly No, a la otra Aida A la otra A la otra que cancelaron A la que sustituyó a Kimberly La morena La morena Que tenía una compañía que le vendía al ministerio de la juventud La empresa se llama Scarsprong SRL Agraciada con 75 millones Es, atención Del ex consultor jurídico del ministerio de la juventud José Manuel Vidal Tejada O Tejeda José Manuel Vidal Tejeda Por la cual La ex ministra de la juventud Luz del Alba Fue destituida Yo te dije que era Luz del Alba Pero que recuerde que familia hay Es un negocio de la familia De Luz del Alba Y del ex consultor jurídico del ministerio de la juventud Que prácticamente eso es una búsqueda de perremistas Entre ellos Siga rodando la otra foto que yo le mandé, señor director El señor Rodríguez Déjalo ahí Dice que habría violado la ley de compras y contrataciones Y su reglamento con proceso de excepción De unos 200 millones de pesos Para los décimos juegos nacionales deportivos escolares En el sur, eso es en el sur, que tiene tres sedes Ahí incluye a Barahona, ¿verdad? Sí, Barahona Ah, bueno Alberto Rodríguez habría violado la ley de compras y contrataciones Con esa excepción De unos 200 millones de pesos Y yo te digo a ti Entonces, si al de mi pibe lo votaron por un boletico de 200 pesos ¿Qué va a pasar con este? Son 200 millones de pesos Sí, porque a este no es votarlo No es solo votarlo Hay que iniciar inmediatamente una investigación Una investigación Una investigación profunda Porque te vete para tu casa tranquilo y ya ¿Cuándo va el PET a intervenir ese departamento del Ministerio de Educación? El INEFI El INEFI ¿Cuándo lo van a intervenir? Que dicen que este señor Alberto Ni le cogía el teléfono a nadie Ni le respondía a nadie Que supuestamente Dicen Era un ingreído del gobierno Pero vuelvo y te digo, José ¿Cómo es posible Que un incumbente Pueda declarar De urgencia Una licitación Sin que se entere En la tesorería En Hacienda En el gobierno central En el Ministerio de Educación ¿Por qué él no lo hace a votos propios? Eso hay que hacer muchas llamadas ¿Pero por qué tiene que ser declarado de urgencia? Es que no debe serlo Porque no hay urgencia en eso Se supone que hay tiempo para planificarlo Si fue usted el que cometió el error Usted debe pagar por eso Si no lo planificó a tiempo Déjelo pasar Hermano, que es una planificación de un año Por eso mismo Más de un año Porque yo estoy oyendo Esa promoción Hace aproximadamente cinco meses Y estoy escuchando A este señor Alberto Rodríguez Hace más de un año Hablando de los décimos juegos escolares En el sur Eso no es algo Que él se lo inventó hace un mes Pero si esto Y como todo lo que estamos diciendo Fuera poco De Alberto Oiga el otro lío Que le alba Alberto En Marahona Al presidente de la república ¿Qué? Colocó de urgencia Esa licitación A través de compras y contrataciones 200 millones de pesos Para esos juegos Para armar un rebú Y decimos que fue para armar un rebú Porque lamentablemente Allí dejaron a los entrenadores Y a muchos profesores Y a los profesores Y afuera En una actividad que realizaron En Marahona Sí Todos fuera Pero el video está ahí Se tiene el video Póngale el video inmediatamente Vamos Póngase el video Porque vamos a aclarar esto rápido Fuego a la lata Dele fuego a la lata Señor director O sea Que el caso de Alberto No es una papita Dele Póngale el video Señores 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 Miren lo que está pasando Aquí en la inauguración De los décimos juegos escolares Marahona 2023 A los profesores Dirigentes Entrenadores Y delegados De todas las regiones Lo dejaron fuera Solo entran Las personas Las personas De ellos De la gente del gobierno Solamente Mira Mira ahí señores Mira Los profesores Que somos que los bajamos A trabajar con los alumnos Lo dejaron fuera Eso es parte del alma Eso es una vergüenza Es una vergüenza En este gobierno Un gobierno incapaz De resolver los problemas Mira para allá Los estudiantes allá Y nosotros aquí afuera Y nosotros aquí afuera Oh Pero eso no se puede Mira, mira, mira Si deseo yo Oh Pero Dios mío Oh Pero venga acá Eso está mal Póngase la foto Del flamante Funcionario del gobierno De Luis Abinader El señor Alberto Alberto Rodríguez Para que la gente sepa De quien es que estamos hablando Cronista deportivo Cronista deportivo De larga data Ese muchacho Con un futuro promisorio Tienes que aclarar eso Alberto Alberto La gente dice Que tu eres engreído Que cogiste aceite Eso lo dice la gente Que estás mirando a la gente Por encima del hombro Entonces Hiciste un buen trabajo Porque hay que decirlo En la campaña De tu partido Hizo buen trabajo En el sector deportes Se le reconoce su mérito Por eso lo nombraron ahí Se fajó Por eso lo nombraron ahí Pero Ahí hay un bobo Hay un maco con Alberto Y hay que aclarar eso Alberto José Alberto Tira para adelante hermano mío Esperemos que en las próximas horas Ese problema sea resuelto Y que Alberto Ofrezca algunas declaraciones Diciendo que fue lo que sucedió Y mira que cuando adoco Hermano Adoco No arranque a dar gritos No arranque a dar gritos Como Hugo No hay problema Señores Diciendo que algo quieto Quedo